Fuerza Lavasoriana presenta, nueva evidencia, de que la Watchtower ha realizado prácticas, que no son del agrado de Dios. Analizaremos brevemente la atalaya del 1 de diciembre de 2013 p. 15, en la cual la Watchtower da un análisis, con respecto a la astrología, explicándonos que esta ciencia, o método de iluminación, no es del agrado de Dios. Analizaremos este fragmento de la publicación, en la cual la Watchtower, con su omnipotente y suprema sabiduría, nos comunica a través del atalaya, lo siguiente. ¿Has visto, que en los dibujos y en los nacimientos que ponen en Navidad, hay tres reyes magos, visitando a Jesús? Pues eso no es exactamente lo que pasó. Los reyes magos eran en realidad astrólogos, y a Jehová no le gusta lo que hacen los astrólogos. Los tres reyes magos, como podemos ver no es el foco de discusión, el punto importante, es el hecho en el cual, se afirma que ellos eran astrólogos, y que al Señor Todopoderoso Jehová, no le gusta las prácticas de los astrólogos. Para complementar la idea, citaremos, este pasaje de la traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras. Mateo 2, 2. Después que Jesús, hubo nacido en Belén de Judea, en los días de Herodes. El rey, Mire. Astrólogos, de las partes orientales vinieron a Jerusalén. Dos diciendo, ¿dónde está el que nació, rey de los judíos? Porque vimos su estrella. También la Watchtower, en su derroche de alimento espiritual, lleno de sabiduría celestial, afirma que la estrella, que sirvió de guía a estos magos, o, viajeros, o, astrólogos, del oriente en busca de Jesús para rendirle homenaje, fue puesta y guiada bajo la supervisión de nada más y nada menos, que el archienemigo de Dios, Satanás el Diablo. Como todos ya sabemos, el bien recordado y famoso falso profeta y fundador del actual Watchtower, Charlestad Cerrusel. Fundamentaba sus ideologías religiosas en la astrología. Como podemos verificar. En la Atalaya, del 1 de mayo de 1903. Página, 130, y, 131. Página, 3184. De las reimpresiones en inglés. Recordemos lo que decía. Cuando Urano y Júpiter, converjan en el signo humano de Acuario, en 1914, la era tan prometida habrá hecho un buen inicio. En el trabajo de liberar al hombre para trabajar a su propia salvación, y asegurar a la realización final, de los sueños e ideales de todos los poetas y sabios en la historia. Como podemos ver, la Watchtower sigue descaradamente, dando críticas acerca de la astrología, sin tener en cuenta que el fundador de la misma organización, estuvo sumergido en la astrología. Práctica que aborrece Jehová, y que hace parte de la adoración falsa, del enemigo número uno de Dios, Satanás el Diablo. Por lo tanto no puede ser la religión verdadera, en tanto que sus bases han sido corrompidas, por él mismo, rey de las tinieblas. Y de seguro las estrellas, y cuerpos celestes, que uso Russell para sus falsas profecías en 1914. También le sirvieron de guía, y fueron colocadas en el firmamento, gracias a la ayuda, de su buen amigo Satanás el Diablo. Dios los bendiga. ¡Gracias!